La Violetera, vi muchas veces esta película Yo nunca paro de verla, soy fanática de Sara Montier A ver si recuerdo más o menos el tono de la canción Sigue mi Como las precursoras de primavera En Madrid aparecen las violeteras Que van ganando, parecen colandrinas Que van piando, que van piando Llévele usted señorito Que no vale más que un río Cómprame usted el trambito Cómprame usted el trambito Para lucirlo en el hogar Cómprame usted el trambito De matrileña Lo que se dice un tipo De matrileña Cómprame usted el trambito Cómprame usted el trambito Cómprame usted este trambito Para lucirlo en el hogar Cómprame usted el trambito Que bonito Cómprame usted el trambito Cómprame usted el trambito Cómprame usted el trambito Gracias por cantar conmigo Ay perdón por mis errores No importa Me hiciste muy bien Eso